Lo que sí me sorprende es que algunos concejales hablen de escuchar a los vecinos. Cuando en el día de hoy se presentó un proyecto en asuntos oficiales que lo único que solicitábamos era que el Poder Ejecutivo realice un estudio hidráulico y esos concejales que hablan de escuchar a los vecinos lo han votado en contra. O que cuando se trató el pedido de audiencia pública para los vecinos que pedían los vecinos de Munro por el caso Han Fritz también hayan votado en contra. Entonces eso me llama por demás la atención y la verdad que estoy un poquito cansada del doble discurso en este vecino. Porque si escuchamos a los vecinos escuchamos a todos los vecinos. A los que se inundaron a los que no fueron incluidos en esa zona de inundación para recibir el subsidio. Tenemos que escuchar a todos los vecinos. Si no, es nada más que un discurso lo que venimos a decir. Entonces creo que sería bueno y el consejo que yo deseo es el consejo que escuche a todos los vecinos de Vicente López. Ese es el consejo que yo quiero. Más allá de lo que opine cada uno. Todos tenemos derecho a opinar de distintas maneras. Pero que nuestra opinión vaya con nuestro discurso. Porque es lamentable que uno tenga que escuchar ellos. Yo no iba a hablar, señor presidente. Pero la verdad que vengan a hablar o pongan, que retiran porque escuchan a los vecinos y escucharon una parte de los vecinos. Hay toda otra parte que todavía no ha sido escuchada por algunos concejales de este recinto. Por eso desde ya adelanto mi voto negativo en este punto. Gracias, señor presidente. Nosotros somos representantes representantes de nuestros vecinos. Y descontando que siempre las decisiones que aquí tomamos las hacemos de distintas miradas pero siempre con obviamente la mejor intención en términos de la convicción de que suponemos que estamos beneficiando a los vecinos con nuestras decisiones cuando una decisión que nosotros tomamos los vecinos nos hacen ver que fue equivocada me parece que es saludable que seamos capaces de rectificar. Digo no discutimos pero sí o pero no. Hoy lo que estamos discutiendo es Adel sí o Adel no. Si ese nombre se lo ponemos a la calle Adel o no. Está claro lo que los vecinos en un número importantísimo. Si pensamos que en la zona de Villa de Guina que son 12.000 14.000 vecinos en total eso 14.000 si hay más de 5.000 firmantes son más de 5.000 6.500 son más de 5.000 digo si hay 6.500 sobre 14.000 nos están marcando la clara que muchachos nuestra intención fue la más loable pero acá le damos albicachazo tenemos que rectificar esto ¿cómo se rectifica? me parece que la la decisión que yo también valoro de parte de quien fuera uno de los coautores del proyecto y además presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito de llevar adelante este pedido de los vecinos para concluir en la derogación me parece que es correcta y que es digna de destacar en la iniciativa y en la resolución que posteriormente se asumirá todos coincidimos en que imponer el nombre de Perón era un acto de reparación histórica era una priorificación que Vicente lo que fuera uno de si no el único uno de los pocos distritos donde Perón no tiene una calle habiéndose otra vez el presidente democrático en la Argentina una Argentina con tan poca continuidad democrática me parece que hablaba las claras de que merecía esa reconocida y todos coincidimos aún aquellos que votaron en contra que ese homenaje se hiciera en la calle digo coincidíamos que había que hacer ese hermoso entonces lo que yo quería hacer es esa moción concreta de que el tema vuelva a comisión hasta tanto encontremos cuál es el lugar en donde homenajear al general pero luego como una moción de orden a los efectos de si esto es así resuelva la cuestión y si no a partir de ahí continúa muchas gracias cuando lo escuchaba al concejal arenas sentía que estaba asistiendo a uno de los mejores homenajes que se le han hecho al general Perón y voy a explicar porque a nosotros nos surgió una contradicción con la sociedad estaba nuestra ordenanza y estaba la contradicción con la sociedad y el mejor homenaje que Carlos Arenas está haciendo hoy acá a Perón es haber resuelto con esta erogación una contradicción con los vecinos de la calle A pero es un insisto de que no que los peronistas sigamos resolviendo nuestras contradicciones nuestra historia y nuestra doctrina nosotros sabemos cómo es una piedad perón se mezclaron muchas cosas en este recinto de que hay que hablar no sé con qué vecinos para ser con peronistas yo por ejemplo ayer me presenté en el INAVI con una nota por el tema ya conocido acá de nuestros jubilados recuerdan todos nuestra presidenta reconoció a los jubilados y a los niños de todos los públicos inundados menos a los de Vicente López yo no fui a avisar a los vecinos que ven a INAVI yo fui a INAVI y creo que también eso fue un homenaje a Perón porque Perón no hubiese estado de acuerdo en que se discriminan a los jubilados de Vicente López y a los niños de Vicente López por ser de Vicente López entonces cada uno lo homenajea a Perón diariamente y como lo siente nadie más peronista que nadie hay peronistas que acostumbran a venir a este recinto con el peronómetro y creo que se equivocan el peronómetro está en INAVI muchas gracias señor presidente yo no me voy a referir a los nombres de Perón y de Ader lo que sí voy a aclarar algo la verdad si se hubiesen llevado y atendido los procedimientos que se llevan para sacar estas estas ordenanzas y esto en este caso cambio de nombre la Comisión de Educación en ese momento que tiene que sacar un dictamen para entregarle a la Comisión de Tránsito una de las cosas que pidió fue la consulta a los vecinos lamentablemente ni se dijo en el dictamen por supuesto no lo dice la ordenanza y la verdad si se hubiese llevado a cabo eso hoy no tendríamos todo este tipo de problema si hubiesen escuchado a todos los vecinos que afectaban me parece que hubiese sido lo más correcto lo quería aclarar porque se avisó antes de tiempo nada más sino presidente yo en su momento me abstuve de votar y ahora le voy a pedir al cuerpo que me vuelva a autorizar a obtener mi votación nunca nunca voy a votar un cambio de calle nunca pero hay un tema que es central y sin querer se le hizo hoy ¿por qué no le pone el nombre de a tal calle? y lo que hacemos es trasladar el conflicto y como ya hubo vecinos que se adelantaron el 20 lo traté en la reunión de comisión que fueron a tocar timbre las calles para campos si llegamos a tocar el tema acá van a venir los vecinos de calle a partir entonces concreto pero no está en discusión y creo que la buena voluntad es todos los que aprobaron el cambio de calle la principal dificultad que para nadie vive la avenida continúa y esto es una contradicción importante para los vecinos entonces lo que yo les quiero decir es que me parece que el consejo cumple con el rol de corregir pero a futuro analicemos las cosas que votemos y reitero no estoy hablando específicamente de este tema analicemos las cosas que votemos porque uno está de paso acá las dificultades que quedan en la sociedad con lo cual vamos a pasar a tomar lo que se termina es que le hay en particular Rato en la sociedad Rato 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 üler reto power veint LIKE delta rato Rato capricho John models Wodperi 11 bomenetif vode vode ley Enric Jiménez González Guardo Alicina Alicia Alicina Fermín León Paelsa Juan Donado Martiolo Menéndez Menosio Gastón Russo Roberto Ruiz Saldá Aprobado Aprobado Gracias.